Bueno, Rivadavia está a cinco cuadras de acá. Es un cuaderno. Es la avenida más larga de Buenos Aires. Sí, se la merecería, no sé, hay tantas cosas. Él no era largo, era chiquito, era cortito. Y como todo petizo, necesitaba tenerla a la más larga. No sé, ese detalle no me fue documentado. Pero a ver. Está bien, muy bien. Qué cosa, ¿no? Qué cosa que dice. A mí me sorprende eso. Todo eso. Bueno, en moto de la historia, Oscar García Maza, a ver qué dice Rivadavia hoy. Antes de nada empezamos con el cuerpo. Era así como vos decís, Pansón. Te digo las descripciones de los que no lo querían. Usted lo vio. Bueno, casi todos no lo querían. No me diga que usted lo vio. Y yo también lo vi, lo vi de lejos. Me gustó eso, casi todos no lo querían. Y casi nadie. Nadie lo quería, ¿no? La mamá a lo mejor. Sí, había un pedacito, una porción de la aristocracia porteña, pero muy chiquito, porque también otra mitad lo diaba. ¿Por qué fue tan famoso? Por eso, ¿por qué le pusimos tanto? Y la generación de, ya lo vamos a ver, la generación de Mitre, Sarmiento, cuando se hizo una historiografía. ¿Lo revalorizaron? Sí, no sé, pero han hecho unos esfuerzos para ser próceres arriba, David. Vos no están muy de acuerdo. Te culpé en la risa. Y que nos divide. Es la grieta que nos divide. Como historiador, digamos, está mal lo que estoy haciendo. Yo describo. Si quieren les cuento y vemos qué les parece. Subamos a esa moto. Bueno, arrancamos con el cuerpo ese que yo veo. Los que lo conocieron y alguna foto que hay. Gordito, bajo. Usaba jubones, o sea que las piernas hercúleas se le veían bien. La cabeza pegada al cuello, a los hombros sin cuello, hombros chicos, brazos cortos. Labios salidos para adelante, los ojos para atrás. Y le decían mulato también, entre otras muchas cosas. Que no tiene nada de malo. Te sos cura, él lo negaba. Pero también en esa época era algo descalificatorio. Por el poco amor que le tenían. Bueno, vamos a una síntesis de la columna anterior, cortita, para arrancar con la de hoy. Bernardino de la Trinidad Rivadavia. Dijimos que entonces fue ideado por todo el mundo. Vamos a decir dos figuras, Moreno y San Martín. No es poco. Pero no son los únicos que lo idearon. Como te decía, en la época de Sarmiento y Mitre lo elevan a Proser. Y lo vemos entrar al colegio de San Carlos, como el otro día. Pero sale al rato. No, no, no. De cinco años. No egresa. Tampoco va a la universidad. ¿Cómo sale? Entra, pero no egresa. Está un tiempo, pero no egresa. Eso no quiere decir que no haya sido culto ni nada. Pero no se le conoce un libro, cosa que le imputaban. No se le conoce un artículo periodístico. ¿La letra? No, escribía cartas, por supuesto. Y obviamente, toda la gente de la época que estaba en la conducción del poder era culta. Él lo era. Pero de todos modos no tenía esta formación que le imputa y se lo señala, se lo marca, se lo enrostra. Moreno, entre otros. Pelió en las invasiones inglesas. O sea, tuvo una formación militar. Fue aparentemente valiente, fue reconocido. Moreno decía que actuaba en forma deshonesta. Por eso uno de los títulos que pusimos, o el título que pusimos hoy a nuestra columna en Facebook es ¿Endeudador, traidor o patriota? Porque está todo eso ahí. Y endeudador por lo que vamos a ver ahora. Moreno decía que actuaba sin tener un dinero, sin tener una formación, actuaba como abogado, tenía un estudio de abogado, no era abogado. En el cabildo de mayo entra y no se sabe cómo, porque entraba la gente más destacada o los profesionales. Ni una, ni otra, aunque litigaba por alguna gente. Sin tener el título de abogado. Ningún título, no, no, claro. Ni egresa del colegio de San Carlos, siquiera, pero ejercía la abogacía, sin poder. Bueno, Moreno es secretario en el triunvirato con todo el poder, un triunvirato centralista, unitario, siempre fue eso. Teniente de Gallegos, ya te digo, las invasiones. Desde el 21 al 24, un ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del Gobierno de Martín Rodríguez. Ahí gran parte de su obra. Ley de Amfiteusis, el empréstito de Baring Brothers, las reformas al sufragio universal, que después vuelve para atrás. Una ley de amnistía para todos los enemigos del régimen. Abolió los cabildos, lo cual fue muy polémico. La reforma militar, los dejó sin plata a todos los que habían combatido en las guerras por la independencia. Era prácticamente un dios en la pobreza, en la miseria. Y la bronca con San Martín. No, la bronca con San Martín era también por esto, pero más que nada porque lo dejó sin fondos, haciendo obras en la Ciudad de Buenos Aires, como si fuera un intendente. Y el ejército de los Andes no podía avanzar y él tuvo que abdicar a Entre Bolívar porque no tenía fondos. Porque él quería pactar con España y entonces no apoyaba la campaña libertadora. Ese era Río Avia. Bueno, la reforma eclesiástica le saca el diezmo, le saca los conventos. Es una de las primeras reformas en el estilo de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, por ejemplo en España, sacándole sus bienes. Bueno, arreglos en la ciudad, la iluminación pública, el cementerio de la Recoleta, todo esto muy lindo. La Universidad de Buenos Aires se crea en su periodo. El Colegio de San Carlos se transforma en el de ciencias morales. Fundó varias academias de letras, de ciencias. No digan que no digan, las puedo enumerar, estas cosas, mientras el país se debatía en una guerra por su libertad. No está mal. Estaba como en... Pero estaba como en otro mundo, ¿no? Y como estaba como preparando, ¿dónde se iban a poner las próximas cabezas? Todo es educación, fíjense. Sí, eso está bien. Sí, está bien. El tema era después los dineros públicos con los que lo hacían, ¿no? Bueno, ya te digo, quería restablecer relaciones con España en este vuelo de pájaro que estamos haciendo en moto. En 1826 ya como presidente. Llega como presidente con una constitución que se hace, como diríamos acá vulgarmente, en un susto y una corrida. Los representantes del interior no estaban. Entonces votó Buenos Aires, votó en la presidencia de él, que asume la Cámara de Representantes, la sala, ahí en la manzana de las luces. Nacionalizó la aduana, o sea, todos los recursos de todas las provincias eran del gobierno central que él manejaba. Y las tierras públicas las nacionalizó, o sea que a los que tenían pequeños propietarios, les sacó las tierras, declaró la ley de Enfiteuses, entonces se dan concesiones por 20 años. Y entonces sí, está bien, se generó una mayor riqueza, pero corría a los propietarios. Los gastos de la guerra con el Brasil los pone como uno de los motivos para este empréstito famoso, con la Barring Brothers, una empresa bancaria inglesa que murió en 1995. Podemos hablar mucho de eso. Yo un poco me comprometí el otro día, pero te digo grandes trazos. Tomaron un millón y medio de libras esterninas de crédito, llegaron 560.000. Iba a ser todo en metálico y fue en papeles. Él se cobró una comisión de 6.000 libras esterninas para gastos personales a través de banqueros. No se construyó el muelle que se iba a construir en el puerto de Buenos Aires. No se fundó ninguno de los 3 o 4 pueblos que se iban a fundar. No se instalaron las aguas corrientes que se iban a instalar. No se empleó en la guerra contra el Brasil. Se dio en préstamos a comerciantes locales. Y para la fundación del Banco Nacional, pero letras. ¿Viste como cuando decían hace poco que no había reservas? Letras, papeles, nada. Eso fue el empréstito. Y terminamos de pagarlo en 1904. Bernardino Rivadavia. Ahí creó una matriz. Y la guerra, claro. Guerra contra el Brasil la ganábamos, pero no teníamos plata para sostenerla. Entonces, vio una misión, José Manuel García hace negociaciones con Brasil. Y entonces, ¿qué obtenemos? Entregamos la banda oriental por la que estábamos peleando, Uruguay. Y lo indemnizamos a Brasil. Brillante. Qué guerra ganada. Negocio redondo. La verdad, una gran gestión. En 1829 ya va al exilio. Lo acusan de haber acrecentado su riqueza. Se había generado una explotación minera en Famatina, en La Rioja. Europa, que era propiedad de la provincia. O sea, se puso de punta Facundo Quiroga. Pero nacionaliza. La Baring Brothers estaba en el negocio. Y ese lleva acciones. Bueno. Estuvo en Uruguay, en Brasil. Exiliado. Partió a Europa. Cuando vuelve, Rosal lo mantiene en un barco y lo manda de nuevo. Ya termina allá en Europa. Vivió bastante decorosamente. Sus hijos, ¿sabes qué? Se hicieron federales. Él era radicalmente unitario. Los chicos federales. Lo traen acá ya fallecido. Cuando fallece, lo traen unos años después a Buenos Aires. Pero tuvieron que luchar contra su testamento. Él no quería, bajo ningún punto de vista, que lo volviesen a traer jamás a Buenos Aires ni a Montevideo. Así que bueno, en el 57 traen sus restos. Y bueno, hay cosas que decían los hombres de la época. Por ejemplo, Mitre sobre él. Último representante de nuestra grandeza militar. Eso es lo militar. Pero fíjate en lo civil. El más grande hombre civil de los argentinos. Yo no sé, ¿no? Lo que acabamos de leer no condice. Ahora, Iriarte lo conoció muy bien. Sus maneras orgullosas. La intolerancia de su carácter en desarmonía con sus principios muy liberales. El exclusivismo de todo lo que no adhería a sus miras. El temperamento irritable de don Bernardino y sus hábitos y costumbres europeas. Insensiblemente se fue formando una especie de aristocracia que miraba con desdén, con arrogancia, todo lo que no pertenecía a su escuela. ¿No ven una foto de algo que conocemos por ahí en algunos aspectos? No hay que hacer anacronismo, o sea, juzgar al presente o hacer un paralelo. Pero hay cosas que uno ve como indicios de un origen que tiene algunos puntos comunes con algunas realidades presentes o no tan presentes, de algunos años, cosas así. Ese fue el primer presidente de los argentinos. Ah, el sillón de Rivadavia no es de Rivadavia. Eso un día lo hablamos, pero... Lo seguimos diciendo, ¿no? Y ahora la historia de los cuarenta cuadernos es gloria, pero el cuaderno mismo es Rivadavia. Es Rivadavia, sí. La matriz del cuaderno es Rivadavia. Moto de la historia con Oscar García Massa, recorriendo este segundo capítulo y último. No merece más, ¿no? De don Bernardino Rivadavia. Ya está, cumplimos, ya otra cosa. La semana que viene. Cumplimos, por Rivadavia.